Mi Yuri, hoy te quiero hablar de volada de esta campaña de Pendientes de Lectores. Es una unión que hace Almadía, Sexto Piso y ERA, que son tres editoriales independientes muy importantes que más que nunca necesitan de sus lectores para que donen cierta cantidad de 100 pesos si los tienen para apoyar a esta industria que en estos momentos pues obviamente está siendo muy castigada. Además de poder donar y obtener descuentos y algunas piezas de arte, están haciendo la feria del libro virtual con autores de estas tres editoriales y ahora le agregaron una variable más que es la música. Vamos a poder ver en vivo y de manera virtual a gente como Camilo Lara, como Amandititita, Fernando Rivera Calderón, José Eugenio Sánchez. Pero además de la música, Yuri, también un montón de conductores, actores, músicos, escritores, editores nos vamos a unir para ser el primer donatón para apoyar a todas estas editoriales con lana, con nuestro trabajo, con música, con entrevistas, con conversaciones. Así que estén pendientes del donatón. Ahí están los datos para que puedan participar con nosotros y como siempre todos unidos y apoyar a esta industria independiente. Entonces, bueno, esta es la H recomendación, Yuri. Saludos y saludos a todo tu auditorio. Ahí nos vemos. Quédense en casa.